Un sujeto fue detenido con tres cartuchos de dinamita en el distrito La Esperanza. El hombre negó ser extorsionador, pero reveló el precio de los peligrosos artefactos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Lo que se ha encontrado? Culminante. Culminante, culminante. Culminante. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Ángel Uyuz. ¿Qué más? Siapo. ¿Qué se te ha encontrado? ¿Qué se te ha encontrado? ¿Qué se te ha encontrado? No podía pronunciar ni una palabra más al ser intervenido por los agentes de la de Pincries del Porvenir en la cuadra 6 de la calle Los Olivos en el distrito La Esperanza. En su poder se le encontró tres cartuchos de dinamita listas y preparadas para sembrar el terror. ¿Qué hay dentro de este material que te he contado? ¿Las cosas cómo son, ves, hijo? Ya, pues, la menina me la dejó y mi espoder la me cortaba, pues, y le daba a otra persona. ¿Y por qué te lo dan a ti? ¿Ha habido unas coordinaciones previas? Me dicen, este, ahí te van a dar unas monedas y te dejo unas cosas, dáselo y entrego, le doy nada. Ya le digo que, y por gracioso, me está pasando esto. ¿Tú lo ibas a entregar a quién? Al otro muchacho que ha estado con el señor. El detenido, de nombre Ángel Gustavo Ubillo Siapo, de 29 años de edad, fue interrogado por el comandante Alfaro, jefe de la de Pincries del Porvenir. Dentro de su manifestación reveló el precio de los peligrosos artefactos explosivos. ¿Cuánto vale cada uno de estos? Los están vendiendo a 50 soles. ¿Solamente la dinamita o el coronón detonante o el fulminante? Todo. ¿Todo? ¿Los tres? ¿50 soles o cada uno? Cada uno. ¿Cuántas veces tú te has dedicado a este indicio? Sí, mi pata me dice a mí ahorita, me dice, oye, te debo dejar algo ahí, más bien, dale por ahí, ¿qué voy a hacer? Lo estoy dando y me están haciendo esto, ¿y qué voy a hacer? Y aparte, por hacer un favor. Para la Policía Nacional, este sujeto pertenecería a la banda criminal Los Dementes de la Extorsión, quien por tenencia ilegal de materiales explosivos podría recibir hasta nueve años de prisión efectiva. ¿Tienes hijos? Eso es lo que más falta. ¿Cuántos hijos tienes? Vijo, recién ayer cumplió cinco meses de nacido. ¿Para qué te metes en tonterías? No. ¿Eres joven, eres muchacho? Eso es lo que más le duele, lo que va a mi parte. ¿Tú sabes cuánto le duele a las personas que le extorsionan? Pero yo no le estoy haciendo eso, yo hace poco estaba... ¿Tú sabías o no sabías que te iban a entregar la dinamita? Sí. Entonces, ¿por qué facilitas tú el delito? Este joven de 29 años conoce lo que es una fría celda de cárcel debido a que estuvo recluido en el penal de Milagro entre los años 2013 y 2014 por hurto y robo agravado. Él fue puesto a disposición de la Dipintia y este El Porvenir para el proceso correspondiente. Aquí se han incautado explosivos.